Los otros tocan su pie. ¿Quién no me haga sufrir? Tú bien sabes que yo te quiero y que no puedo vivir sin ti. ¿Quién no me haga sufrir? Pero fui a ser porque te quiero porque no puedo dejarte de amar. El mallazo se cae del cielo pero del suelo no has de pasar. La ropa vacía del videorop y en tantas penas pudiste durar. El mallazo se va a hacer la vida y en tantas penas pudiste durar. En la calle la barra. Los otros que lo quieres a hacer. Y en tantas penas pudiste durar. El mallazo se hace para ser la tierra. Pero yo lo haré que se dé y se dé y se dé. Los amores no son iguales, no son iguales por esta razón Los sentimientos no son normales, no son iguales por esta razón No me despido, no me despido, no me despido, lo que deseo es que te vaya bien Cada mes de un día nos encontremos y ya veremos, pues viene el día Con la vacía del río rojo, que tantas penas tuviste con más Como la de otros cuerdas de la fía, que han dado un fuego al que es todo el pueblo No me despido, no me despido, no me despido